Luego de que se difundiera la noticia de que Yang Kui, lograra crear bebés modificando los genes, medios chinos aseguran que se desconoce el paradero del científico. Sin embargo, el portal South China Morning postribeló que de acuerdo a las declaraciones de una universidad ubicada en el sur de China rechaza que Yang Kui fue detenido. ¿Te puede interesar que Maradona se come que el director técnico golpea a afición de San Luis por ofensas? En este momento, la información de nadie es precisa, solo los canales oficiales lo son, sin dar más detalles, comentó un portavoz de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur. No podemos responder ninguna pregunta sobre el tema en este momento, pero si tenemos alguna información, la actualizaremos a través de nuestros canales oficiales. Estos rumores comenzaron a correr el fin de semana. Cuando medios de comunicación de dicho país aseguraron que el presidente de la universidad había llevado a Shenzhen al Frankenstein de China, nombre como lo conocen después de su creación. En los informes confirmaron que Yang Kui estuvo bajo arresto domiciliario después de presentarse en la segunda cumbre internacional sobre la edición del genoma humano en Hong Kong el miércoles. El científico chino juega a ser dios fue mediante un video en YouTube que Yang Kui, profesor de la Universidad de Shenzhen, en el sur de China, anunciara el nacimiento de dos gemelas cuyo ADN fue modificado para que sean resistentes al virus del SIDA. Precisó que el padre es seropositivo. Los bebés, llamados Lula y Nana, nacieron por fecundación in vitro de un embrión modificado antes de ser implantado en el útero de la madre. ¿Te puede interesar? Video, no me maten, por favor, suplica policía convertido en presunto delincuente linchado, anunciar esos resultados en un video en YouTube es una práctica científica muy problemática, lamentó Nicholas Evans, profesor de filosofía de la Universidad de Massachusetts Lowell, en Estados Unidos que trabaja sobre temas de bioética. Que se compruebe o no lo ha anunciado, el tema plantea, graves preocupaciones éticas, señala Sarah Chan, de la Universidad de Edimburgo, citada por el Science Media Center. A pesar de las críticas, Eiyan Kui decidió ir a presentar los resultados de manera detallada en la Conferencia de Expertos Mundiales del Genoma en Hong Kong. Científicos en desacuerdo numerosas críticas le llovieron a Eiyan Kui tras su experimento, razón suficiente para ser condenado por funcionarios de salud de China. Además, el Ministerio de Ciencia y Tecnología comenzó una investigación no sin antes pedirle que no realizara ningún experimento. También se enfrenta a una averiguación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que le ha ordenado que no realice ninguna investigación. Te puede interesar, no nos equivocamos, reitera a MLO sobre venta del avión presidencial sin más. El Frankenstein de China se presentó en la cumbre de Hong Kong, sin embargo, desde aquel día se desconoce su paradero. Confirmó que Eiyan Kui se encontraba bajo licencia desde febrero y que dicho proyecto lo realizó fuera de la universidad. Asimismo aseguran que tanto la escuela como el departamento de biología no estaban enterados.